La iniciativa de Yasuní para mantener el petróleo bajo tierra en esa reserva ecológica natural no avanza y más aún en los últimos días hubo una carta dirigida al presidente de la república pidiéndole que de las palabras se pase finalmente a los hechos. Una de las firmantes es la doctora Yolanda Cacabase, que está hoy en la república.es. ¿Cómo está doctora? Buenos días. Buenos días Jorge. Ustedes dicen en la carta que no bastan las declaraciones de apoyo al presidente de la república porque los hechos contradicen las declaraciones. ¿Cree usted que el presidente y el gobierno no están interesados en mantener el petróleo bajo tierra? A ver, creo que hay dos corrientes dentro del gobierno. Y estoy segura que el presidente puede apoyar si es que ve aquí un potencial económico no solamente ecológico. El problema está en que en su equipo hay voces discordantes. El ministro de Petróleos anuncia permanentemente en sus giras afuera del Ecuador que no hay posibilidad de que tenga éxito el Yasuní. Eso dice el ministro. Eso dice el ministro. Eso dicen embajadores ecuatorianos afuera. Entonces, el mensaje que reciben los potenciales donantes, sean estos gobiernos, ONGs, empresas, es un mensaje totalmente contradictorio que, por supuesto, le deja a la propuesta desinflada. ¿Por qué voy yo a invertir en algo que no está seguro? Inclusive, creo yo, Jorge, que el anuncio de que hay un plan C que salió hace un par de meses y que es un plan C que todavía no nos van a contar, pero que es maravilloso. El hecho de que no se lo cuente ya crea dudas. ¿En qué consistirá? Y si es que ese plan C es el que se dice así en el Ecuador de sacar el petróleo con perforación horizontal para que no dañe la naturaleza del Yasuní, está contradiciendo la propuesta. La propuesta es no sacar petróleo de ninguna de las tres. La ITT tiene que mantenerse como un sector intocable y entre los tres proteger al Yasuní. Entonces, los mensajes de que podría ser que la una T sí sea perforada, que la otra sea explotada con perforación horizontal, todo eso crea muchísima incertidumbre a potenciales contribuyentes. Ahora, ese mensaje, tenemos un plan B, tenemos un plan C, que no refleja el interés del gobierno por sacar petróleo. Porque además es evidente que lo que han recaudado en tantos meses de giras es mínimo. Los aportes de los gobiernos han sido muy bajos. Y yo creo que podrían haber sido mucho más altos si había una sola propuesta, que es el plan A, ¿no es cierto? De proteger al Yasuní, de mantener el petróleo bajo tierra. Y evidentemente, la lógica dice que si no lograra tener éxito un plan A, uno podría pensar después en otras formas de mantener ese parque y de sacar el petróleo. Pero no anunciarlo como una opción desde el primer momento que se lanza la propuesta de proteger el Yasuní, de mantener el petróleo bajo tierra. Pierde credibilidad, pierde fuerza política y, por supuesto, pierde adeptos. Ahora, mucha gente está convencida de que el presidente lo que en realidad quiere es explotar al Yasuní para poder continuar con su ritmo de gasto público inmenso para así mantener su popularidad. Yo creo que ahí hay un desfase de información hacia el presidente. ¿Él no ha recibido la información correcta? Yo creo que él lo que recibe es una información de que el Yasuní le va a sacar de problemas económicos. Cuando en realidad lo que puede ser una ventaja económica para el Ecuador es por un lado mantener el petróleo bajo tierra y por otro lado hacer un mejor trabajo con aquellos pozos en existencia, en funcionamiento o en un funcionamiento totalmente mediocre. ¿Usted está hablando de recuperación secundaria del petróleo o de qué? Yo creo que en este momento hay muchos pozos que están sin rendir eficientemente porque no se ha invertido en nueva tecnología, porque no se está planificando adecuadamente o replanificando su producción, que son pozos en los cuales la inversión ha sido mínima. Si uno habla con expertos petroleros, no todos, pero algunos dicen ese trabajo de reinversión en los pozos que están en operación en este momento sería mucho más ventajoso para el Ecuador económicamente que el entrar en una operación nueva como la de Yasuní, que tiene tantas desventajas, ¿no es cierto? Porque no es solamente la desventaja de contradecir a la propuesta, de deslegitimar a la propuesta de mantener el petróleo, sino que es carreteras que se van a construir, colonización nueva, deforestación nueva, es todo un proceso de invasión a un territorio sobre el cual no tenemos control. Claro. Ahora, también se dice que no sirve de nada preservar a la Yasuní porque al frente, pero perteneciente a la misma reserva, el Perú está explotando petróleo. Bueno, yo no creo que esa sea una información que nos lleve a la conclusión de que no sirve mantener al Yasuní. Al contrario, el valor del Yasuní crece en el momento que está rodeado de una serie de amenazas y este sigue siendo el recinto y el refugio más importante de flora y fauna para la región, para el Ecuador y para el Perú. Claro. Porque es un área suficientemente grande como para convertirse en un refugio de especies que no hay en otras partes del planeta y que evidentemente no las queremos conservar porque son lindas solamente, sino porque tienen un valor. Ahora, usted me dice, al Ecuador le convendría más obtener el financiamiento de países extranjeros, de ONGs, explotar bien los pozos petroleros y mantener el Yasuní, pero no querrá el presidente, por esto de su ritmo vertiginoso de gasto, recibir aportes, explotar bien los pozos petroleros y además explotar al Yasuní. Bueno, ahí habría una tremenda contradicción porque el mismo convenio con Naciones Unidas dice que en el rato que se rompa el convenio de proteger al Yasuní hay que devolver los fondos. ¿Y quién nos cobra? ¿Quién le cobra al gobierno? Bueno, uno siempre tiene ilusión, ¿no es cierto? De que reconocemos el buen gobierno y la gobernanza internacional también. Bueno, yo no tengo muchas esperanzas del buen gobierno en este caso. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer entonces, digamos, el Ecuador? ¿Qué es lo que debe hacer? Yo creo que... O sea, ¿el gobierno debe descartar en los planes B y C y quedarse solo con el plan A otra vez? Esa sería mi recomendación. Yo creo que al eliminar el plan B y C, uno está dando nuevamente una señal fuerte, política, de respaldo a la iniciativa, al plan A, que es conservar el petróleo bajo tierra y conservar la naturaleza al Yasuní. Y creo que ahí todos aquellos que en un momento estuvieron dispuestos a apoyar al Ecuador en esta iniciativa y que se han retirado de la iniciativa justamente por todas estas dudas en el respaldo político, estarían dispuestos a volver. Pero con una garantía de que ese es el plan y no hay otro por detrás. ¿Usted le ha planteado, aparte de la carta abierta, le ha planteado esto directamente al presidente o a alguien del gobierno? Yo me muero de la pena, Jorge, de que nunca he tenido la oportunidad de conversar con el presidente y de descubrir qué le pasó entre Copenhagen y el despido a la comisión, de la cual yo formaba parte, que fue un proceso de 15 días de un vuelco total de voluntad. O sea, él cambió de parecer en 15 días. En 15 días. Se dio la vuelta a su opinión. Unos días antes de irnos a Copenhagen, aceptó la propuesta y en menos, en una semana, recibimos en Copenhagen la orden de no firmar y de no llevar a cabo ningún tipo de anuncio de que estaba hecho un acuerdo por parte del Ecuador para el Yasuní. Entonces, algo pasó en esa semana y, por supuesto, hay elucubraciones de todo tipo, ¿no es cierto? ¿Cuál, por ejemplo? De que yo creo que se le convenció de que económicamente era más ventajoso para el Ecuador la operación petrolera que la protección del Yasuní, que no es mi criterio. Yo creo que en el corto, en el mediano y en el largo plazo es mucho más beneficioso económicamente para el Ecuador el mantenerlo. Pero, inclusive en esa semana en que deshizo él la comisión y nos acusó de una serie de... De barbaridades. De barbaridades. Dígalo, doctora, dígalo. Yo dije que me encantaría saber qué pasó, qué información es la que le llegó a tomar esa decisión y nunca he tenido la oportunidad de conversar. ¿Por qué usted no la ha buscado o por qué él no la ha permitido? Yo no la he buscado. ¿No le interesa hablar con Correa? Me interesaría, me interesaría muchísimo conocer, pero, digamos, la acción de despedir a los miembros de la comisión fue del presidente Correa y él es el único que puede tomar la iniciativa de decir, venga, les quiero contar qué pasó y por qué decidí dar vuelta atrás en la propuesta. Lo que usted me está diciendo es que si lo del Yasuní fracasa, si el Ecuador termina destruyendo esa reserva natural única, la culpa será de Rafael Correa. Y de su gobierno, por supuesto, ¿no es cierto? Pero fue él el que primero anunció para complacer a los ecologistas y después lo marcha atrás. Fue una decisión absolutamente personal de él. Absolutamente. O sea, él sería el culpado. Absolutamente. Pero yo entiendo que dentro de su equipo de gobierno hay unos que están a favor y otros que están en contra de la propuesta. Entonces es un equipo que mantiene dos bloques de información contrapuestos y, por supuesto, aquellos que creíamos en la información que le dimos al presidente inicialmente de las oportunidades de ganar, de las oportunidades de que la protección del Yasuní eran incuestionables en cuanto al beneficio que traía eso para el Ecuador. Perdimos. Perdimos hoy una batalla. Perdieron ustedes y está perdiendo el Ecuador. Una pregunta final. La carta de ustedes, la carta dirigida al economista Correa, parece reflejar un pesimismo. Parece ser un mensaje de que ya en el Yasuní todo está perdido. ¿Es así? No, yo creo que le estamos diciendo, estoy convencida, que le estamos diciendo al presidente, presidente, faltan pocos días para que usted tome la decisión, porque él anunció que el 31 de diciembre anunciaría si se va por el plan B. Falta poco para que usted se pronuncie, hágalo ya, y dé una señal más fuerte respecto al plan A, el apoyo al plan A. Entonces a usted todavía le queda un resquicio de esperanza. Bueno, por ser como soy y por ser ecologista, soy optimista, ¿no? Si no, los hechos negativos alrededor de este planeta son tantos que nos llevarían a una crisis total. Y siempre creemos que se puede hacer bien las cosas. Muy bien. Doctora, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. La doctora Yalanda Cacabacia, además de ser una de las pioneras, de las auténticas, genuinas pioneras de la preocupación ambiental en el Ecuador, es actualmente la presidenta mundial de la World... Del Fondo Mundial para la Naturaleza. Del Fondo Mundial para la Naturaleza, una de las organizaciones ecologistas más importantes del mundo.